Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestra sección de Elecciones 20-23. Estamos ya en la recta final de esta semana con las elecciones regionales en Colombia. Candidato al Consejo de Bucaramanga, Carlos Augusto Mateos. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué más? Buenas noches. Hola, Fercho. Buenas noches y un saludo a toda la televidencia que nos ve en estos momentos. Bueno, usted es un tipo joven para meterse esto en la política. Toda la vida lo ha conocido como empresario, como directivo de Copitrán, como socio de Copitrán. Y ahora lo veo en estas líneas. Primero que todo, ¿cómo llega usted a ser candidato en este momento al Consejo de Bucaramanga? Bueno, Fercho, la verdad que tiene toda la razón. Siempre he sido ese empresario, transportador toda la vida. 23 años siendo socio de Copitrán. Hoy hago parte de la Junta Directiva de Copitrán. Soy el actual vicepresidente de la Junta Directiva. Y pues hoy estamos haciendo este ejercicio político debido a esa necesidad de aportarle algo a Bucaramanga. Y cuando decimos aportarle algo a Bucaramanga es comportarnos como esa Junta Directiva que es el Consejo para el Alcalde. Ok. Es más, Copitrán siempre ha tenido una representación política en el Consejo de Bucaramanga años anteriores. Se le estaban demorando. Creo que uno o dos periodos no estuvieron ustedes, digamos, una persona apoyando al Consejo de Bucaramanga. Sí, precisamente pues duramos dos periodos sin tener un candidato propio de la empresa. Siempre se ha caracterizado Copitrán por tener un representante en el Consejo de Bucaramanga. Y pues hoy estamos retomando esa labor y por eso invitamos a todos los empresarios, a los amigos, a las familias, a que nos apoyen en esta candidatura que es una candidatura netamente empresarial donde queremos llegar a aportarle de tipo empresario a Bucaramanga. ¿Y cómo es una persona que ha estado toda la vida metido como empresario, toda la vida en tema transportador? Ahora un poquitico a un tema que es político. Sí, precisamente pues yo creo que ese es el plus de esta candidatura, Ferzo, y es que nosotros somos empresarios, queremos llegar a aportar algo diferente al Consejo de Bucaramanga. Si bien es cierto que es una tarea política y somos nosotros los concejales los que le hacemos ese control político al alcalde, es precisamente llegar a aportar de manera objetiva y de manera empresarial para que Bucaramanga recupere esa grandeza que tuvo hace algunos años. ¿Usted quiere plantear, digamos, lo que hacen ustedes ahora como vicepresidente de la Junta Electiva de Copetran, una Junta Electiva de Copetran que también tiene que estar pendiente de lo que hace la gerencia, aquí también es lo mismo, en la Junta Electiva el alcalde es el Consejo, ¿hay un control en el tema? Exacto, precisamente pues esa es la gran diferencia en nuestra candidatura y es que vamos a llegar de una manera independiente como empresarios, como representantes de esas familias que si bien es cierto no vivimos de la política, pero sí creemos que hoy es necesario participar de la política para aportarle a Bucaramanga ese factor empresarial y emprendedor que necesita Bucaramanga hoy para que se desarrolle nuevamente. Dicen por ahí que quiere exprimir el huevo o la gallina, ¿usted puso el nombre a consideración de Copetran o Copetran puso el nombre suyo a consideración de la gente en Bucaramanga? Bueno, la verdad fue un ejercicio al interior de la empresa, la Junta Electiva por unanimidad decide dar mi nombre, postularlo, se me consultó y pues precisamente creo que fue uno de los requisitos fundamentales para hacer esta labor que estoy haciendo y es que fuera una candidatura institucional, no es Carlos Mateus que quiso ser político sino una empresa que da un nombre en representación para Bucaramanga. O sea que los miembros de la Junta le dieron a usted algún, digamos, dote, algún tipo de cualidad, algún tipo de conocimiento en el tema político podría ser. Sí, sí, definitivamente pues Fercho yo dentro de Copetran he venido haciendo una carrera al interior de la misma, he ejercido varios cargos, hace poco ejercí cuatro años y medio la gerencia del contrato más importante que tiene Copetran que es el transporte personal de la mina Drummond en el Cesar y creo que esa fue mi etapa de mostrarme como las capacidades que tenía para aportarle a la empresa, posteriormente llego de ese contrato y me lanzo a la Junta Directiva de Copetran y ya este es mi segundo periodo, he hecho ya una carrera al interior y yo creo que me dieron las calidades para poder representar de buena manera a esta empresa en el Consejo de Bucaramanga. ¿En qué barrio nació en Bucaramanga? Yo nací o me crié, no tanto nací, me crié en el barrio Diamante 1. Ok. Posteriormente estuve en otros barrios, estuve en el barrio Santa Ana, también estuve en el barrio La Joya, entonces venimos de, como dice, de barrios populares también de Bucaramanga. Ok. ¿En qué colegio se graduó? Santander. Mira, ¿o sea usted también era tirapiéreo o no? No, 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 no. Bueno, no, es que yo le creo que en la juiz que estábamos al lado del club de Andander, tirábamos pie, yo me acuerdo que tiré pie alguna vez. Carlos, ¿y cuál es su fuerte? ¿Cuál puede ser lo que usted quisiera desde el Consejo hacer por esta ciudad? Bueno, nosotros, Ferzo, de verdad que estamos convencidos de que hay tres pilares a los cuales les vamos a trabajar. Sin embargo, hay mucha tarea para este consejo, empezando por la aprobación del POT, ¿no? Que es un tema muy delicado que hoy en día las familias de las zonas residenciales están pidiendo y exigiendo el respeto por sus espacios porque ya los establecimientos de comercio están invadiendo zonas que no se deben invadir y hay que llegar a ponerle orden a Bucaramanga. Pero hay otros temas como lo que es seguridad, movilidad y educación. El tema de seguridad, pues sabemos la criticidad que se está presentando hoy en día en Bucaramanga. Ok. ¿Qué queremos apostarle? Al tema tecnológico, pero no solo con cámaras, también con temas como de perifoneo en los barrios donde toda la comunidad nos cuidemos entre todos. Y en el tema comercial, el botón de pánico. Y en la movilidad, pues creo que tenemos la autoridad con la experiencia como transportadores en aportarle a ese tema. Hoy estamos en un tema muy crítico y es la renovación del parque automotor de esa concesión. Pero no solo es solo el parque automotor, hay que mirar la estructura de esa concesión. Esa estructura desde un principio tuvo inconvenientes. Los buses alimentadores no llegaron a donde el sistema de transporte urbano llegaba tradicionalmente. Las frecuencias no fueron las mejores y por eso hoy en día estamos sufriendo lo que está sufriendo Bucaramanga, es el incremento en el transporte informal. ¿Tú tienes hijos? Tengo dos hermosas hijas. ¿Chicas o ya grandecitas? La mayor me tiene 17 años, que es Sofía Mateos, ya es socia de Copetran, y la menor me tiene 13. ¿Ellas qué le dicen a usted ahora que está de candidato al consejo? Porque esa parte familiar es interesante saberla. Sí, sí, mis hijas, pues gracias a Dios. Ellas son dos niñas que me apoyan. Al principio pues les daba como ese temor de que en el colegio se volviera una persona pública y su papá y su papá y su papá. Pero no, la verdad son dos niñas que me han apoyado en esta labor, han entendido ese tiempo que de pronto hay que dedicarle a la campaña y han sido muy solidarias con el tema de apoyarme en la campaña. ¿Y su señor padre? Bueno, mi papá pues indiscutiblemente el apoyo fundamental que me ha brindado es una persona que toda la vida ha estado en el sector transporte, en Copetran ni se diga, y hoy ha sido uno de los pilares que ha fortalecido esta campaña, aparte de lo que es la familia y aliados de Copetran. Bueno, eso le voy a preguntarle, por los aliados de Copetran, porque solo Copetran pues tiene una buena cantidad. ¿Cuántos empleados tiene Copetran? Alrededor de dos mil empleados. Bueno, se requiere la mitad y un amigo más de cada de esa mitad para llegar y tener una base de votos, diríamos así. Pero, ¿qué aliados podría tener de pronto Copetran para apoyarlo usted para ser concejal de Bucaramanga? Sí, no. Hoy indiscutiblemente contamos con unos aliados estratégicos como proveedores, como clientes que, como le decía en un principio, no viven de la política y por eso hoy le apuestan a esta candidatura. Y es una candidatura de empresarios, de familia de empresarios, de tener esa representación en el Consejo y poder el día de mañana dirigirnos a alguien y que nos abra las puertas ante la administración municipal. ¿Usted ve mucha diferencia en la forma como hacen la campaña algunos candidatos al Consejo o lo que usted hace? No, total, total. Es indiscutible no poder decir que sí. En esta experiencia de campaña electoral tuve que lidiar con ciertos temas donde hay personas que llegan indiscutiblemente solamente a pedir recursos y pues uno simplemente le dice que este no es ese tipo de campaña y que pues muchísimas gracias y por ahí no vuelven. Pero bueno, son estilos y hay que respetarlos. Aquí nosotros nos hemos enfocado en Copetran, nuestras familias, nuestros aliados estratégicos y los amigos. Perfecto. Suponga que frente a usted están los 2.000 empleados de Copetran y sus aliados y sus amigos. ¿Qué hay que hacer? ¿Por qué deben votar por Carlos Mateos al Consejo? Bueno, hoy la invitación es a que este 29 de octubre me apoyen, marcando la sede del Partido Conservador número 15. ¿Y por qué hay que votar por esa opción? Porque es una opción fresca, una opción empresarial que le va a aportar a Bucaramanga desarrollo y progreso. Muchas gracias, Carlos. Muy amable por estar aquí con nosotros. Perfecto. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga. Señores, a continuación vamos con el sorteo de la Culuna Noche. Muchas gracias, muy amable. Buenas noches para todos ustedes.